Saludos amigos, soy Ángel Jané. Bienvenidos a Roncesvalles, el lugar más mítico para iniciar una aventura que se llama El Camino de Santiago. Pero antes, permitirme contaros cómo y por qué he llegado hasta este bonito lugar. ¡Comenzamos! Tenemos la acreditación que nos da permiso hacer El Camino de Santiago como a un auténtico peregrino. Y todo esto tiene que caber en esta simple mochila. ¡Comenzamos El Camino de Santiago! ¡Empieza la aventura, tío! No nos queda subir hasta ahí arriba. ¡Venga! 35 grados. Estoy tan cansado que ya no sé ni lo que digo. ¿Por qué haces El Camino de Santiago? A ver. El Camino de Santiago lo he decidido a hacerlo ahora en dos días. Ha sido así, sin pensar. Soy Ángel Jané, un fotógrafo que decidió vivir y documentar tal hazaña humana. El Camino de Santiago es una famosa peregrinación cristiana hacia Santiago de Compostela, con el objetivo de visitar los restos del famoso apóstol Santiago, quien tras su muerte a manos de Herodes fue trasladado y depositado en dicha ciudad allá por el año 44 d.C. Ocho siglos después, y con el redescubrimiento de su tumba, comenzó una verdadera peregrinación hacia Santiago de Compostela. A día de hoy, cientos de miles de peregrinos realizan estos más de 800 kilómetros, según el camino y el punto de inicio, y sus 35 etapas. Pero como veremos a lo largo de esta serie, el objetivo ha pasado más de un carácter religioso hacia una voluntad espiritual y de búsqueda de paz interior. Y el primer paso para realizar tal hazaña es conseguir la credencial expedida por el Vaticano, que te da derecho a usar los cientos de albergues que hay por el camino y todos sus servicios. Ya tenemos la acreditación, tras pagar 4 euros al clero, hay que mantenerlo, tenemos la acreditación, que nos da permiso a hacer el camino de Santiago como a un auténtico peregrino. Sony A7 III, para fotos y vídeo, cargador de batería Sony, con dos baterías extras, portátil, necesidad, una toallita, 7 pares de gallumbeles. Decidimos comenzar esta aventura en Roncesvalles, uno de los puntos más emblemáticos para iniciar tal empresa. El saco para dormir y un poncho por si nos coge una lluvia. Un montón de barritas energéticas, gafas de sol, cubertería plegable. Y como no, nuestro polizonte y acompañante, Super Coco. Y todo esto, tiene que caber en esta simple mochila. Segunda parada, coger el tren en la estación de Sants. El tren que nos va a llevar hasta Zaragoza. Allí tenemos que cambiar y coger otro hasta Pamplona. Y luego en Pamplona tenemos el tiempo justo para ir a la estación de autobuses y coger el que nos lleva a Roncesvalles. Bueno, primera paradita en Zaragoza y ahora tenemos que buscar el enlace al segundo tren que nos llevará hasta Pamplona. Este segundo tren no es como la vez, es más de chupu, 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 chupu. Coco, estamos llegando a Pamplona. Pamplona y Luña, hemos llegado en el tren Graffiti. El tren Graffitiado. Anda que no. Vale, pues ahora, próximo objetivo. Tenemos que ir a buscar la estación de autobuses. Hemos llegado a la estación de bus de Pamplona. Solo nos queda el último trayecto hasta llegar a Roncesvalles. Bueno, por fin llegamos a Roncesvalles. Coco, empieza la aventura, tío. Mira qué bonito. Bienvenidos al albergue de Roncesvalles. Bueno, pues en el autocar desde Pamplona a Roncesvalles he conocido a Janet, una peregrina que se inicia hoy y que nos va a responder a la pregunta más trascendente de este canal. ¿Por qué haces el Camino de Santiago? A ver, el Camino de Santiago lo he decidido a hacerlo ahora en dos días, ha sido así, sin pensar. Y es porque me encontraba en un momento de mi vida que me veía mal. Mal en el trabajo, cero motivada, mal con la familia, no la familia conmigo sino yo que no estaba dando el 100%. Y aparte, como casi todo el mundo que viene a hacer el Camino de Santiago, pues una relación tóxica o una no relación que no ha salido bien. Y me ha hecho llegar hasta aquí en dos días sin pensarlo. ¿Y qué esperas encontrar en esta aventura? Pues espero encontrar que mi mente se olvide de mi vida real. Vale, y hasta aquí, hasta ahí. Una pregunta. ¿Tú que sabes que el protagonista de esta serie es Super Coco, ¿querrías hacerte una foto con él? Por supuesto. Buenos días. Buenos días. Son las seis de la mañana y lo primero es un café amaneciendo. Un cinturón, ¿no creías un cinturón? Y ahora toca buscar mis mamás. Estas. Buen camino. Buen camino, muchas gracias. De nada. Un poquito de ejercicio matutino. A desayunar. Y ahora sí, después de un buen desayuno, con la panza llena y el alma contenta, comenzamos el Camino de Santiago. Siete y media de la mañana, iniciamos esta pedazo de aventura. Dejamos el albergue de Roncesvalles, uno de los más bonitos de todo el camino. Y desde aquí, a Santiago de Compostela, 790 kilómetros que se puede hacer andando, en bicicleta o a caballo. Y aquí está el famoso letrero, donde inicia el Camino de Santiago, donde todo peregrino tiene que hacerse la foto de rigor. Desde aquí, a Santiago de Compostela, 790 kilómetros, que inician por aquí. Mira qué cabaña más guapa. Bueno, hace una mañana muy fresquita, acabamos de iniciar. Y estos bosques al amanecer son una verdadera maravilla. Buen camino. Buen camino. Buen camino. Buen camino. ¿Habéis dormido bien? No, sí. El novio sí. Me he pasado frío. ¿Has pasado frío? No he traído sacos de dormir. ¡Ostras! Bien, pues en Bruguete. Ahí. En Bruguete haremos un descansito. Bruguete, un pueblo precioso. Así da gusto, ¿eh? Pasear por estos lares. A Zubiri, 18 kilómetros. Y mirad qué vistas tan excepcionales. El gatillo, que está muertiño de hambre, pobrecito. Y... Bueno. ¡Buenos días! La vaca peregrina. ¡Buen camino! ¡Hola, amiga! ¡Buen camino! Aquí hay unas peregrinas brasileñas. Y la pregunta es... ¿Por qué estáis haciendo el camino? ¡Ah, la de siempre! ¡La siempre es la pregunta! Bueno. Bueno, yo estoy haciendo camino para una jornada interna. Para descubrir. Para descubrirte a ti misma. Sí. Muy bien. Una introspección. Exacto. Muy bien. Y... ¿Pero eres de Brasil y has venido hasta aquí o ya vivías aquí? No. Vino de Brasil. ¿Expresamente hacer el camino? Sí, solo para esto. Ok, ok. Bueno, ¿y cómo te llamas? Claudex. 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 Sí. Muchas gracias, Claudex. De nada. Bueno, hemos encontrado a dos amigos. ¿Cómo os llamáis? Cristina y yo soy Pepe. ¿Y Pepe, de dónde sois? De México. ¿De México? Guadalajara. Ah, hostia. ¿Ya habéis venido hasta aquí a hacer el camino? Sí. Vale, y la pregunta es, ¿por qué estás haciendo el camino? Pues, para conocer, en Guadalajara hay otra romería, que es a la Virgen de Talpa. Vale. Pero es solamente unos cuatro o cinco días. Vale, 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 vale. Y quisimos conocer esta ruta, que es mucho más larga. ¿Y la vais a hacer entera? Sí. Esperemos. Sí, seguro que sí. Estáis en buena forma. Pues nada, muchísimas gracias. Gracias. Buen camino. ¿De dónde vas? Ah, I'm from Barcelona. Ah, y hablas español. Ah, ¿hablas español? Sí. Ah, ok. Estoy con mi amigo Yo, de Corea del Sur. Yo soy Yo. Mucho gusto. Y mi pregunta Yo es, ¿por qué haces el camino? Porque es mi motivación. Sí, tu motivación. O sea, yo quería... O sea, primero me gusta viajar por todo el mundo. Ajá. Y sería mi segunda vez. ¿La segunda vez? Sí. Ok. Yo quiero cambiar mi vida. Muy bien. Para agradecer la vida, agradecer a todos. Ok. Y en este camino yo puedo sentir todos. Muy bien. Me da todos aquí. Me gusta la naturaleza, gente amable. Perfecto. Sí. Muy bien. Sí, por eso yo quería aprender idioma español también. Hablas muy bien español. Por Santiago. Muy bien. Sí. Pues muchas gracias Yo. Gracias. Y buen camino. Buen camino. Buen camino. Impresionante este bosque. Bueno, y tras un descansito en Vizcarret. La mitad de la etapa de hoy. Llevamos unos 11 kilómetros más o menos. Continuamos. Recuerdos del camino. Cogemos una piedra. Esta. O sea, sé que no se aprecia aquí. Pero todo eso es una subida infernal. Mi madre de Dios. Algunas subidas. Solo la leche. Ya nos queda subir hasta ahí arriba. Venga. Peregrino. Buen camino. Me ha acabado la leche. Qué calor. Un descansito antes de llegar en el Nostalgic Bar. Y mira aquí qué cosas más curiosas. ¿Buscas tu media naranja? Y vamos a tomarnos una limonada. Sí, señor. Está siendo una etapa muy dura. Está siendo una etapa muy dura. 35 grados. Llevamos ya 20 kilómetros andando por Pedregales. Pero bueno, ya casi lo tenemos. Así todo el rato. Piedras, piedras y más piedras. Últimos centenares de metros para llegar a Zubiri. Ahí ya se ve. La verdad, estamos un poco agotados. Pero muy contentos. Ganas de pegarse una duchita y tomarse una cervecita. Vamos, Coco. Que ya estamos. Saluda a la audiencia. Estoy tan cansado que ya no sé ni lo que digo. Pero ya estamos llegando. Mirad que damos la vuelta. Vuela, Coco. Vuela hacia Zubiri. Buen camino. Buen camino. Amigos y amigas, bienvenidos a Zubiri. Primera etapa del Camino de Santiago finalizada. Zubiri. Mira qué bonito. Mira qué bonito. Alá, que bien se está ahí en casita sentados. Mientras aquí uno pasa penurias y sufrimiento. Pero todo sea por mostraros estas vistas. Ay, mira. Qué bonito. Yo quiero bañarme ahí. Yo quiero bañarme. Super Coco. Un bañito al río. Super Coco se va a bañar. A ver, él lo mirará de cerca. ¿Qué emo está el agua? Mira. Está muy bueno. Mira el Coco. Qué bien vive el tío ahí. Un bañito en el río, eh. Anda que no. Octavio. No. 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 CC por Antarctica Films Argentina